Hola amigos, bienvenidos a su canal, yo soy Matt Palacios y esto es Matt Arte. El día de hoy estaremos haciendo nuestro segundo dibujo, nuestro segundo video con los óleo pastel de la marca Pentel. Tratamos de hacer un paisaje, un bonito paisaje y pues la verdad no estoy del 100% satisfecho con el resultado, pero como apenas es el segundo dibujo, creo que iremos mejorando con el tiempo. Recuerden que lo que hace un dibujante es la práctica hacia el maestro, podemos tener algún poco de talento o mucho talento, pero si no lo desarrollamos y si no seguimos dibujando todos los días, ese talento por más buenos que seamos no lo vamos a poder explotar como debiéramos. Por eso les recomiendo que dibujen todos los días para que seamos mejores juntos. Y pues nada, recuerden que si les gusta el video denle manita arriba, no olviden suscribirse al canal y también déjenme sus comentarios para yo saber si estamos teniendo retroalimentación, si les están gustando los videos y así retroalimentarme yo también de lo que ustedes me puedan comentar. No olviden también activar la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un video les aparezca a ustedes y puedan verlo y así me puedan dar su opinión. Pues nada, los dejaré con el resto del video. Más adelantito hay una parte donde se corta y se ven muchos cambios, se ve un poquito adelantado el video. La verdad es que se me cortó. Voy a ser sincero. Notaba que se me había cortado una gran parte del video donde puse los pinos, puse las montañas que están detrás, le di otra forma al árbol que se ve aquí en segundo plano, puse un primer plano, al lado del árbol le puse hasta un pinito ahí que se me hizo como que quedaría bien y el último como que me estaba arrepintiendo, pero la verdad sí lo dejé. Yo usé una técnica que había visto también ahí con el palillo chino, se quita un poquito del material para poder poner otras cosas, ramas, brillos y todo eso y pues intenté hacerlo. La verdad, ahí ya le estoy dando los últimos toques al cielo con un color celeste, como les comento, de los óleo pastel. La verdad esta técnica me gusta mucho como quedan los resultados, aunque la verdad todavía no soy muy bueno, pero como les comento, como les comento, practicando uno llega, Roma no se hizo en un día, así es que hay que practicar, practicar, practicar. Soy un poco repetitivo y soy repetitivo de más, pero ese es el secreto de un buen dibujante, practicar. Bueno, esto ya se va a acabar, así es que yo los dejo. Recuerden, yo soy Matt Palacios y esto fue Matt Arte.